Panorama en Quito frente a la pandemia del nuevo coronavirus empieza a preocupar a las autoridades ante el incremento del número de contagios. Cada vez que miramos dos o tres personas a menos de un metro, yo siento un escalofrío de que ahí se está generando un foco de contaminación. No se diga en sitios que todavía nos ha costado hacer entender a la ciudadanía, por eso es que nosotros estamos extremando medidas. Según el último reporte de las autoridades de este día lunes 6 de abril Pichincha registra 395 contagios y 10 fallecidos. Y solo Quito tiene 364 a diferencia del resto de cantones que no llegan ni a los 20 casos y también en la segunda ciudad del país con mayor número de casos. Detrás de este incremento, según Fernando Sanpertegui, rector de la Universidad Central y epidemiólogo de profesión, hay diversos factores que justifican la importancia de las medidas anunciadas. Semanas anteriores hubo cierto relajamiento de la disciplina social, digamos de la adhesión de ciertos sectores a este distanciamiento que estamos viviendo en la ciudad de Quito. Por lo tanto, es previsible que en este mes de abril se incremente el número de casos en la ciudad. Desobedecer la cuarentena, el distanciamiento social y aglomerar los mercados y supermercados y varias zonas de la capital van cobrando factura. Si somos estrictos, si sectorizamos adecuadamente la ciudad para reforzar la restricción de movilidad en los sectores donde hay más concentración de casos, yo creo que vamos a salir bien de este mes de abril. Justamente como lo anunció el municipio Calderón, donde se identifican algunos casos, se cerraron los centros de concentración como los mercados y ferias. Helen Quiñones, 24 horas. Helen Quiñones, 24 horas.